Abajo, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado Oh, linda o querida, si te gustan los caballos, si quieres montar, te invito a ir al teatro Mueve la cintura sin salirte de la silla, y con penaleja que te agarra la cintura Linda o querida, yo sé que quieres tomar, yo te cuidaré, te llevaré hasta el cielo Súbete ya en él, no digas nada arriba, porque ya después te vas a hacer todo el día Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura, adelante y para un lado Arriba, arriba, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando Arriba, arriba, abajo, monte tu sombra, yo te espero esta noche Yo te he olvidado